Antes de que ustedes sigan bailando, quiero hacer un comentario rápido, rápido, que es de mucha importancia. Fíjense que esta noche hemos hecho algo que la verdad es muy significativo aquí en la ciudad de Nueva York. Hemos juntado a los equipos de sonido, como lo son Proyección de la Fama, lo que es Cóndor, Candela y Potencia Latina, en una hermandad inigualable. Se ha olvidado cualquier situación de rivalidad, se ha olvidado cualquier situación de envidia y todo es para que ustedes vengan a divertirse. Así que somos hermandad y somos los número uno, así que saludos especiales a toda la gente que ha hecho posible esto. Hay un tema que quiero que ustedes bailen. ¿Qué les parece para aquellos que tienen mucho tiempo de no haber tomado tequila? Bueno, pues vámonos, la cumbia del tequila en exclusiva, Ariel Pérez, vámonos. Todo el mundo a bailar. ¿Eso qué dice? La cumbia, la cumbia del tequila en exclusiva, Ariel Pérez, vámonos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Y esto es... La escuela del sabor. Desde Santa Cruz, Estado de México. Los reyes son ligeros. ¡Vámonos, ligeros, ligeros, ligeros! ¡Vámonos! ¡Vámonos, álido! Música Abra la puerta señora, véndame un tequilacito, déme un hito, déme otro hito, hasta quedar borrachito Música La cumbia del tequila Música En exclusiva, Ariel Pérez, vámonos Música 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 Abra la puerta señora, véndame un tequilacito De mi un hito, déme otro hito, hasta quedar borrachito Música 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 Música